...unas reflexiones inacabadas, ¿verdad? ...como decimos en el borrador, sobre la crisis de la ciudadanía patriarcal y capitalista en nuestro país A manera de introducción, una idea, que hubo épocas en nuestro país en las que las fuerzas del terror de la dictadura se impusieron a la razón de la ciudadanía lo que obligó a miles de ciudadanos y ciudadanas a dejar sus sueños, estudios, trabajo, familia y a luchar política y militarmente por una sociedad más justa y democrática Qué bueno que ahora, años después, algunos ciudadanos se han atrevido a marchar, gritar e indignarse pero qué malo que sectores importantes de la sociedad no vean el contenido patriarcal y clasista detrás de estas acciones, entre comillas, ciudadanas pero que en realidad, a mi juicio, son en contra de los cambios Como primero, te daré un punto de referencia de la ciudadanía patriarcal desigual La concepción moderna, liberal de ciudadanía, tiene como punto de partida el influyente trabajo del sociólogo británico Tomás H. Marchand en su estudio de la ciudadanía y la clase social para quien la ciudadanía requiere un Estado liberal fuerte, democrático que garantice derechos civiles sobre todo afirma los derechos de la libertad los derechos de expresión, pensamiento, religión, propiedad privada, por supuesto, y justicia y los derechos políticos que contemple el derecho a participar en el ejercicio del poder político y los derechos sociales ubica el derecho al bienestar y a la seguridad económica Según Marchand, los derechos sociales permiten a los ciudadanos y a las ciudadanas ejercer realmente sus derechos civiles y políticos Entonces, para él, pues, no la condición del ejercicio de los derechos políticos y civiles son el bienestar y la seguridad económica o sea, los derechos sociales Alejándose del planteamiento de Marchand las derechas conservadoras en nuestro país y en el mundo sostienen que asegurar un mínimo vital o estado de bienestar a los ciudadanos y ciudadanos promueve la pasividad y una cultura de dependencia pretenden con esta idea y inhabilitar a las ciudadanos y ciudadanos empobrecidos para ejercer sus derechos Para la derecha conservadora, desde su inicio la situación de no poder satisfacer las necesidades personales y familiares es un obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos y así nacen los derechos políticos, pues, reducidos a aquellas personas varón blanco y poseedor de bienes que es congruente con esta visión En una ocasión, gente conservadora de Provida de los Estados Unidos visitó la Asamblea Legislativa y nos dijo que es importante quitar las ayudas a las madres de escasos recursos porque esto la desmotivarían a seguir teniendo tantos hijos Entonces queda reflejada en realidad cuál es su visión del ciudadano autónomo pero tiene un contrasentido este planteamiento Esta ciudadanía de una igualdad clasista Los derechos, la derecha patrimonialista se olvida de los múltiples subsidios dineros públicos que reciben sus empresas desde subsidios para promover las exportaciones rescates millonarios financieros que se pagan con fondos públicos leyes para reducir al mínimo el pago de sus impuestos y para asegurar sus bienes se cuidan y crean las sociedades anónimas Ellos están bien protegidos con sus bienes por lo tanto, ¿verdad? ¿Dónde está la autonomía que dicen tener para sostener a sus familias? En nuestro país, el Índice de Desarrollo Humano del 2011 se dio cuenta que se subsidiaba más a los ricos que a los pobres en temas como el gas y la electricidad ¿Dónde está pues esta idea de productores? El concepto de ciudadanía dominante oculta su contenido de clase y separa el ejercicio político de la ética Todos y todas somos iguales formalmente ante la ley y tenemos derecho a la propiedad, al honor y a la seguridad pero el PNUD en el 2011 da cuenta que el 20% de ciudadanos y ciudadanos más ricos recibe el 52% de la riqueza del país que entre 1960 y el 2005 el país sufrió una pérdida de productividad con relación a los Estados Unidos del 42% que en los últimos 70 años el país ha incrementado su PIB a una tasa de 1.13% y que más de 60.000 salvadoreños y salvadoreñas niños y niñas también se ven obligados por la pobreza a salir de nuestro país Ahora, los y los ciudadanos de ANEP y FUSADES están centrados en temas como reformas legales, constitucionales, sentencias, elecciones de autoridades obviando lo que podríamos decir su obligación ciudadana natural de crear empleos pero decentes de incrementar el salario mínimo de cumplir las cubotas de las personas con discapacidad de sus empresas, etc. ¿Alguna vez se escuchó una sanción política o ética de estas instancias a la empresa récord por la contaminación por plomo de cientos de niños y de personas en sitio del niño? Entonces, no solo vemos la protesta sino sobre todo que está al fondo o detrás de la propuesta exigen mayor participación política que es un derecho ciudadano pero cuando se pretende profundizar sobre esta participación política y se habla de mayor ya no solo la representatividad sino una participación política más profunda entonces prácticamente se atemorizan con esa mayor participación como una democracia participativa en vez de la democracia representativa que es la que le conviene a esta ciudadanía. Los medios de comunicación cuentan en la construcción de las ciudadanías los grandes medios de comunicación son instrumentos diseñados para penetrar la vida cotidiana y moldear los anhelos y aspiraciones sociales de toda la población construyen realidades o magnifican visiones y situaciones es una guerra constante por homogenizar a las ciudadanías esta plataforma busca hacer al ciudadano y a la ciudadana funcionar al patriarcado capitalista por ello la regulación de los medios de comunicación y la democratización del espectro radioeléctrico es una condición indispensable para que las personas se expresen informen y puedan ser críticos de verdad el papel de los medios de comunicación alternativos son vitales para generar conciencia social y construir una ciudadanía alternativa la construcción patriarcal de la ciudadanía tiene muchos poros dentro de estos hay otras ciudadanías que estamos en la pelea las mujeres salvadoreñas conquistaron su ciudadanía a elegir y ser electas en 1950 sin precondición alguna de condición económica y en menos de 62 años los logros han sido importantes en total tenemos 143 mujeres que han sido diputadas propietarias desde 1950 y desde los acuerdos de paz a la fecha son 94 mujeres las diputadas y de estas 72 provienen de las filas del FMLM entonces está claro pues quién está potenciando a esos nuevos sujetos y a dónde están estas nuevas miradas la ciudadanía no es sólo un estatus legal es también una identidad expresión de pertenencia a una comunidad que tiene unos valores ideales e intereses específicos una de esas identidades es la de izquierda revolucionaria que tenemos que reforzar y continuar forjando la pertenencia se echa de ver porque se ejerce porque se siente porque se transmite hace algunos años en Chalatenango cerca de Cuatro Pinos encontré un grupo de niños en una vereda polvosa todos en un círculo y comiéndose un pedacito de tortilla les pregunté qué estaban haciendo entonces ellos en voz queda la verdad de niño inocente me dijeron estamos jugando de guerrilleros y se sonrieron entonces eso para mí es una idea de pertenencia de un niño de unos niños que reflejaban en realidad lo que ellos veían que nosotros éramos en un círculo y no en una columna ¿verdad? en un círculo que significa igualdad que significa ida y vuelta y este compartiendo que eran ejos ideales ¿verdad? la ciudadanía patriarcal capitalista coexiste la igualdad política formal ilusión con la condición de pobreza vida real establece esta ciudadanía la igualdad fundada en la identidad con el sujeto varón como modelo de ciudadanía universal por lo que para las mujeres para que las mujeres seamos ciudadanas debemos convertirnos en hombres o ser como los hombres anulando nuestras diferencias planteando un modelo de relación hombre-mujer no recíproco sino como la relación amo-esclavo las mujeres han sido incorporadas al orden ciudadano como mujeres como subordinadas a los hombres por lo que los postulados del ciudadano autónomo es imposible para las mujeres dentro de esta concepción de ciudadano patriarcal la ciudadanía es una categoría política centrada en el ámbito público pretende apartar el ámbito reproductivo el ámbito privado invisibiliza la vida cotidiana y el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres y se olvidan o pretenden soslayar la centralidad de este trabajo productivo que es el centro de la creación de la cultura y en definitiva de la construcción de la humanidad sin vida cotidiana no hay cultura no hay política no hay economía pero como es lo central y lo esencial parece que a lo central y esencial esta visión patriarcal de ciudadanía no le da la importancia ni la reflexión que se merece esta vida cotidiana que es donde se construyen las relaciones sociales sociales